Quisiera ser sincero Escapa de tu risa Quisiera ser la sal Para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre Que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño Que jamás compartirías El jardín de tu alegría En la fiesta de tu piel Si estás oyendo vuelve Ni siquiera salude Con la luz de la mañana Abre puertas a patadas Niña vuelve Que no hacen falta razones Me muero por verte Volver a tenerte No más dudas razonable Para mí no es comparable Ese último momento me dolió El milagro de tenerte a cada instante Acabemos cuanto antes Nadie tiene que arrastrarse Ese último momento Vívelo y los demás Los demás que aguante Y los demás que aguante Y los demás que aguante Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mala No aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te he maldido a ti Maldito el maestro Y maldita aprendí Maldito lo que amo Y te lo de A ti Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos Habrá aquel baúl Sigamos siendo compliqués en compañía De aquello que me dice Bajo el cielo azul Por aguantar La compostura En serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción Acaso no resulta Perdí, bebé y recojo la melancolía Melancolía Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa De eterna pasión Una esperanza pintada En un mar de canto Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer Porque me siento ese hombre capaz de creer Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Todo aquello que me viste ¿Y quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará la luna para que juguemos? 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 ¿Quién me tapará la luna para que juguemos?